Por mi dolor, causando penas, voy vagando por aquí No hay una frase de cariño amante, todos me miran con este recorrento Mi corazón está cansado de sufrir, que muchas veces no he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de los dos Porque una vez solo me derruye entre sus plazos A ti encontraré de mis triunfos y fracasos Que me comprendan y que me quiten de sufrir Porque que me despierta con un beso en todo lado Que me devuelva el amor que me ha dedicado Porque también el poder es triunfos y fracasos Porque también el poder es triunfos y fracasos Porque una vez solo me derruye entre sus plazos A ti encontraré de mis triunfos y fracasos Que me comprendan y que me quiten de sufrir Porque un mujer que me despierta con un beso en todo lado Que me devuelva el amor que me ha dedicado Porque también el poder es triunfos y fracasos Que tengo derecho, tengo derecho de vivir Que me convirti